Hola para todos, mi nombre es César Bonilla, investigador del Instituto CINCHI. Quiero el día de hoy pues desear un feliz día de los peces migratorios, un importantísimo recurso de la cuenca amazónica, el cual tiene un gran valor en la socioeconomía y en la ecología de nuestros ecosistemas acuáticos en general. Este recurso se encuentra en un alto grado de riesgo por la sobreexplotación que presentan algunas especies, pero frente a la gestión local, municipal y demás, lograremos de que estos importantes recursos se prevalezcan en el tiempo y en el espacio. Entonces aquí es una invitación a que todos se conozcan más sobre los peces migratorios amazónicos y feliz día. Gracias a la pesca pues me he podido mantener y a mi familia. Y quiero darle un agradecimiento al Instituto CINCHI porque gracias a ellos hemos conocido un poco para darle buen manejo a nuestro recurso pesquero que tenemos en el municipio. Los pescados se están acabando porque aquí en el río Bopez se están careteando mucho, en los caños, en las lagunas, más que todo en la orilla del río Bopez, en los caños. Y los pescados se están disminuyendo, se van acabando, pero uno se consigue ya muy poquiticos, no se consigue como antiguamente, antiguamente uno se consigue su saltar de pescados de tucunaré, o por ahí unos cinco pintadillos bagres, se están escaseando ya. Soy pescador de profesión, ejerzo de trabajo hace 18 años, con este trabajo he mantenido a mi familia. Hace 18 años por aquí había mucho pescado, pero ahora toca ir demasiado lejos para cogerlos. Los peces que pesco son de cuero, así como baboso blanco, baboso rayado. Con el cinche hemos aprendido que el pescado pequeño no debemos cogerlo. Muchas gracias, feliz día de los peces migratorios. ¡Suscríbete al canal!